Patiño saca a la luz el secreto más bochornoso de Pantoja y la deja en mal lugar. El equipo de investigación más avezado o avanzado de todo Telecinco se ha dejado la piel pero ha encontrado petróleo en la trastienda. De la famosa tonadillera, vergüencita ajena es lo más útil. Cuando parecía que ya se sabía todo sobre Isabel Pantoja, la tonadillera vuelve a dejar de piedra a sus fans y a sus haters. Y es que tras una ardua investigación, el equipo de socialite de María Patiño ha descubierto que la tonadillera se habría creado una cuenta falsa en Instagram para cotillear sin ser vista. El nombre elegido para la cuenta, Cenicienta Gómez Martirio. Si alguien quiere ver la cuenta por Instagram de la cuenta falsa, supuestamente, que dicen que es de Isabel Pantoja, pues apuntaros el nombre. Es Cenicienta Gómez Martirio. Lo ponéis, le dais a buscar y clicáis y ahí sale todo lo que... a quien sigue, a quien deja de seguir y todo. Sale todo. Sigo, desde este perfil falso la cantante cotillea a los vips y sigue a los personajes que le interesan, sin ser descubierta. Entre sus seguidos están exnovios de su hija Isapi, como Alberto Isla o Omar Montes, pero no está Raf. Además, se encuentra Chayo Moedano, entre sus Instagramers favoritas. ¿Estará la Pantoja enganchada a los divertidos vídeos de la hija de Rosa Benito? Pero si hay algo que nos ha dejado alucinados a los investigadores de Socialité, es que Isabel se da autolike. Vamos, que la cantante pincha al me gusta en las publicaciones de su cuenta oficial. Algo que, según el programa de Patiño en Telecinco, no la dejaría en demasiado buen lugar. Bueno, aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Porque mucha investigación y mucha tontería, pero aquí cada uno puede hacer con sus cuentas de Instagram lo que le dé la gana. Se puede hacer una cuenta, dos, tres, cincuenta y darse like a uno mismo. O sea que, por eso ni vergüenza ni nada de nada. Bueno, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.